Gracias, Presidente. Diputados, diputadas. Es evidente que las consecuencias económicas que ha sufrido nuestra tierra a raíz del procés han sido, son y serán absolutamente nefastas. Ejemplos fáciles y recientes los tenemos con los cortes de carretera que estamos sufriendo en la Junquera y que suponen unas pérdidas de 15 millones de euros al día de acuerdo con la patronal de transportistas. Pero, oigan, aquí no pasa nada. Por eso, vemos necesario desde nuestro grupo parlamentario que se visualicen todas las problemáticas que nos ha llevado la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos separatistas que hemos tenido en la Generalitat. Ciutadans ha presentado una batería de enmiendas a esta moción para intentar visualizar de una manera mucho más clara y de una manera mucho más concisa las insufribles actuaciones que estamos viviendo con la complicidad del Gobierno de la Generalitat. Un Gobierno de la Generalitat, presidido por el señor Torra y con la connivencia del presidente del Parlamento de Cataluña, que prepara un nuevo golpe para separarnos del resto de España y que ha empezado a ocupar los aeropuertos, las estaciones de tren y también a cortar carreteras como lo estamos viendo actualmente. Con estas actuaciones inasumibles en una democracia, ya no es que los autónomos tengan difícil levantar la persiana cada día, sino que tienen que salir ellos mismos a pagar las hogueras de los comandos separatistas que se alientan por parte del presidente de la Generalitat. Este Gobierno, que por cierto no se digna a venir al Parlamento a debatir y a escuchar esta moción, da las gracias a los que prenden fuego en Cataluña y, en cambio, no pide perdón a los comerciantes que tanto han perdido por culpa de esta violencia callejera de los radicales separatistas. Este Gobierno, que avala al tsunami totalitario que ha arrasado con todo y que vuelve a sembrar el caos en Cataluña, pero que omite la realidad de los perjuicios que supone para nuestra actividad económica todo lo que ellos están protegiendo. ¿Qué efectos positivos podemos tener cuando nuestros gobernantes piensan que la neutralidad institucional es convertir las instituciones en las sedes de sus partidos y el dinero público en presupuesto para sus campañas? ¿Qué efectos podemos tener positivos cuando el totalitarismo campa a sus anchas por las calles y en las universidades? Es indignante lo que estamos viendo en las universidades, que se han convertido en auténticos centros de bullying ideológico frente a aquellos que quieren defender la libertad y frente a aquellos que quieren ejercer su derecho a poder asistir a clase. Desde Ciudadanos defendemos un plan de choque para que estas más de 5.000 empresas que se han marchado por culpa de este golpe de Estado que hemos sufrido en Cataluña puedan volver a Cataluña. Lo hicimos durante el pleno monográfico que se realizó en el pasado mes de julio. También lo hicimos en el debate de política general que hubo y también en la moción de censura que presentó mi grupo parlamentario y que el mismo PSC que hoy presenta esta moción y que se lamenta de la situación que vivimos no quiso votar. Solo hay un punto de partida para el diálogo con el Gobierno de España y ese es el cumplimiento de la Delegalidad Democrática. Habla de diálogo un Gobierno de la Generalitat que se ha hecho selfies con los radicales que organizaban batallas campales y, en cambio, cuestiona la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los mosos de escuadra, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Es decir, los que generan caos son aplaudidos por parte del Gobierno y los que generan seguridad, investigados. ¿Qué más necesita el señor Sánchez para iniciar los trámites para requerir el 155 cuando Cataluña está en llamas, cuando Cataluña está cortada, cuando los que nos gobiernan aplauden a detenidos por presuntos delitos de terrorismo y cuando nos insisten? Y lo hemos podido observar esta misma mañana en este mismo Parlamento, que van a continuar con el golpe a la democracia mediante las resoluciones ilegales que van presentando. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España se dé cuenta de que debe establecer el orden constitucional en Cataluña y, por tanto, la estabilidad económica que nos merecemos? Señores del Partido Socialista, está muy bien presentar mociones como esta, pero lo que realmente creemos que deben hacer es dejar las palabras y empezar a actuar de una vez por todas antes de que Torra y compañía dejen a Cataluña en una situación irreversible. Muchas gracias. Aplausos Aplausos